¿Qué es el Chavismo? Ahora, el tema de las inhabilitaciones. ¿Podría ocurrir que el gobierno revierta el escenario actual? Porque si las encuestas se cumpliesen y las elecciones fueran ahora y fuese una elección nacional, esto tendría más o menos una definición muy clara. Pero tratándose de un centenar de elecciones localizadas en cada circuito electoral, donde todo puede ser bastante diferente, ¿es posible proyectar resultados de esa forma? Y es posible que unas inhabilitaciones que ocurren en un Estado, en una entidad, afecten otra parte del electorado. Yo lo veo muy difícil. En este momento, si las elecciones fueran ahora, el gobierno pierde. Yo creo que está perdiendo mínimo por 10 puntos de diferencia. En Curules, la oposición va a tener muchos más diputados en proporción a sus votos. Va a ocurrir lo que le pasó al gobierno en el 2010. O sea, ese esquema ahora va a ser beneficioso para la oposición, aunque lo perjudicó en el pasado. Porque ese problema está en la ley orgánica de procesos electorales. El problema es que la ley de procesos electorales del 2009 benefició los votos o los diputados de las circunscripciones. Y los votos listas, que es el voto proporcional, las redujo. Por lo menos en el 2010, en el Estado Zulia y en el Estado Anzuategui, la oposición obtuvo quizás un 52 o 53% de los votos y se llevó la torta completa. Por lo menos en el Estado Anzuategui, el chavismo nada más metió un diputado, que fue el primero de su lista. La oposición metió el primero de su lista y metió todos los circuitos. Eso que ocurrió en el Estado Anzuategui en el 2010 va a volver a ocurrir en Anzuategui, pero va a ocurrir en Bolívar, va a ocurrir en el Estado Carabobo, puede estar ocurriendo en Varinas, puede estar ocurriendo en Lara, en Zulia, en Táchira, en Mérida. Es decir, estamos viendo que el efecto del 2010 va a tener una proporción muy importante a favor de la oposición. Ojo, que no creo que sea desde el punto de vista constitucional lo más sano para un país, porque lo más sano es que la proporción de diputados debe ser proporcional a tus votos. Pero la misma medicina que aplicó al chavismo en el 2010 se le va a aplicar ahora a ellos mismos. Y eso, por supuesto, puede provocar una mayoría, quizás no llega a las dos terceras partes, pero puede llegar una mayoría a los 100, 101 o 102 diputados a favor de la oposición. Te voy a hacer una pregunta que sacó de quicio a Hugo Chávez después de las elecciones del 2010. De hecho, él tuvo una reacción violenta contra una periodista que se la hizo. ¿Por qué, habiendo más votos populares para la oposición, tenían menos diputados en la representación? Para ilustrarle a nuestros televidentes por qué esa particularidad del sistema electoral venezolano es tan compleja y tan determinante. Bueno, el problema radica en que la ley de procesos electorales, que derogó la antigua ley orgánica del sufragio, esa ley agarró el voto lista. El voto lista es el voto proporcional. En la medida que usted tiene tantos votos, usted tiene tantos diputados. Ese voto lista en Venezuela representaba el 40%. Ese 40% se redujo un poco y se repartió en todos los estados. Prácticamente a dos diputados por estado, excepto Miranda, Zulia, Carabobo, que tienen tres diputados. Pero usted va al estado de Amazonas y tienen dos diputados listas. Va al Delta Macuro y tienen dos diputados listas. Eso se repartió geográficamente en todos los estados del país. Y la mayor parte de los diputados, recordemos que son 167 diputados, se le dio a los circuitos uninominales o plurinominales. Los circuitos es cuando usted vota en un determinado municipio, dos o tres municipios, y gana el diputado que tiene más votos que el otro. Así tenga un voto más. Entonces, se favoreció el voto mayoritario. El que tenga más votos es el que gana. Si tú tienes un voto más que yo, yo voy a tener más representación que tú. Eso fue lo que provocó la ley orgánica de procesos electorales en el 2009. Y por eso es que el chavismo, ganando en circuitos con menores electores que los grandes circuitos capitalinos, urbanos, obtuvo más representación. Ahora, ese proceso hoy es a la inversa. Hoy la oposición tiene más votos. Y teniendo un poquito más de votos en cada estado que el oficialismo, va a tener más representación. Ejemplo, Anzuategui. Anzuategui da ocho diputados. La oposición tiene siete. El oficialismo, uno. Pero la oposición nada más sacó el 52% de los votos. Esa cosa que ocurrió en Anzuategui, a favor de la oposición, en el resto del país ocurrió a favor del oficialismo. Hoy se está revirtiendo a favor de la oposición en la mayoría de los estados. Por eso esa distorsión. También hay una cosa que hay que hacer referencia. Es decir, mucha gente dice que la oposición sacó 52% de los votos en el 2010. Y cuando la gente dice, bueno, parece contradictorio con lo que estoy diciendo. Pero la verdad es que eso no es cierto. La oposición no sacó el 52%. Ahí se están sumando los votos de la MUT con los votos del PPT, que sacó muchos votos en el estado Lara y en el estado Amazonas. Cuando usted suma eso, da el 52%. Por eso eso es como si sumara peras con manzanas. Eso no es correcto. Es decir, el PPT tiene 2 o 3% que no se pueden sumar al resto de la MUT y por eso es que no es válido el 52%. Y al no ser válido el 52%, la fórmula no podía ser favorable a la oposición. Era favorable al oficialismo, que seguía siendo la primera gran mayoría en el 2010. Ahora, ese modelo, ese esquema electoral fue diseñado para perpetuar una mayoría y pasar a la planadora, a las minorías. Que por cierto es antidemocrático, porque las minorías tienen que tener una visión y una voz en toda sociedad. Pero entonces, teóricamente, ahora que la oposición es mayoría y el gobierno es minoría, es que se consagra eso. Para más o menos sintetizando. Es correcto, es decir, hoy la oposición, teniendo un poquito más de votos, que el oficialismo tiene capacidad de generar muchos más diputados que el oficialismo. Y eso es una realidad que se va a plasmar el 6 de diciembre, sin duda alguna. Porque él cree, no sé si nos da tiempo ahorita, pero podemos hacer después el corte, los dirigentes de la oposición y los propios votantes no parecen haber caído en esa realidad y ni siquiera aprovechan ese discurso. Porque el tema electoral es un tema muy técnico, muy complejo. Inclusive el elector cuando va a votar a veces ve voto lista y voto nominal. Hay gente que cree que marcando el voto lista ya marca los nominales o tienes que marcarlos en varias tarjetas. Es decir, el elector desconoce mucho cómo funciona el sistema electoral, cómo es el método de Hohn, cómo funciona al final esto. Y lamentablemente muchos políticos también desconocen el sistema electoral y desconocen la ley orgánica de procesos electorales. Vamos a volver a sobre ese punto después de esta pausa. Conversamos con Pedro Afonso del Pino, abogado, experto en derecho constitucional, analista de entorno. Esto es Análisis Venezolano. Regresaremos en breve con ustedes. Te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36 Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Auto Sales Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 horas breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest, 72 Avenida Doral. Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Baracars Rental Car Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Delimperio.com Tu portal de entretenimiento Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene. Porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com En Instagram, arroba delimperio Delimperio.com